Esta es la mejor entrada de filete de pollo que hemos hecho. Comienza con 500 gramos de filetes de pollo, vamos a cortarlos en tiras finas. Coloca estas tiras en un recipiente pequeño y añade 200 gramos de crema adria. Distribuyéndola uniformemente. Ahora es el momento de sazonar la carne, agrega pimentón, azafrán, pimienta negra, orégano y sal, todo según tu gusto. Mezcla bien para que los condimentos se incorporen. En este punto, agrega un huevo y el jugo de un limón exprimido. Mezcla nuevamente. Cubre el recipiente con film transparente y déjalo reposar durante 30 minutos. Mientras tanto, en un bol, coloca 250 gramos de harina de trigo y sazona con pimentón, pimienta negra, orégano y sal, todo al gusto. Mezcla bien. Después de 30 minutos, presta atención a los filetes de pollo. Sumerge cada filete en la mezcla de harina, asegurándote de que estén bien cubiertos. Calienta una sartén con un chorrito de aceite de girasol y fría los filetes. Fríelos hasta que alcancen ese dorado perfecto. Cuando lleguen a ese punto, están listos para ser servidos. Esta receta es una excelente opción para un aperitivo, perfecta para cualquier ocasión. Un toque final que marca la diferencia es exprimir un poco de limón por encima. Comparte esta receta con alguien a quien le encantaría probar este plato. Suscríbete al canal y dale un like si te ha gustado el vídeo. Hasta la próxima.